En Lucas capítulo 18 vamos a arrancar hoy con el estudio de otra, de otro de los valores cristianos. Oíganme bien, Lucas 18, 1 al 8, bendito sea el Señor, y dice la palabra del Señor en esta parte. Busquen allá sus Biblias y entramos en la lectura y posteriormente, obvio, en el estudio de la Santa Palabra. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchen lo que él dijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Oremos a Dios y luego hablaremos de un hermoso valor cristiano llamado la perseverancia. Amén. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por darnos la vida que muchos han perdido. Por conservarnos la salud que otros ya no tienen. Por darnos la paz, oh Dios, que no disfrutan muchas vidas y familias. Por darnos ante todo el temor tuyo que millones no lo tienen. Por darnos el gozo y la paz en medio de tantas circunstancias adversas, Señor. Gracias por estar de nuevo al aire a través de estas redes sociales, a través de las emisoras, a través de Betel. Todos estos hermanos que nos ayudan para llevar a cabo esta programación, bendícelos, por favor. Y ante todo, todos los oyentes, televidentes y hermanos conectados sean bendecidos. Y que podamos esta tarde de nuevo fortalecer nuestra fe, afincar nuestra confianza en ti. Oh Dios mío, y crecer así sea una pequeña porción, un milímetro en tu camino. Porque vamos en pos de aquello, de aquella meta, de aquella aspiración, hasta llegar a la estatura, a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dame pues la gracia para compartir tu palabra a tantas vidas, Señor, que nos esperan y que con mucho interés, con mucha voluntad, quieren escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La perseverancia. Amén. Esta mañana, hice un paréntesis en el estudio, preparando esta lección. Y leí parte de la biografía de Tomás Alba Edison. Un cristiano que vivió en el siglo XIX. Nació por allá en el 1830 y tanto. Y duró bastante. Murió en el 1923. Este hombre, le debemos muchos inventos. El fonógrafo. O sea, el origen de la grabación de voz fue de él. Inventó también la bombilla eléctrica, que hoy es una necesidad en todo el mundo y muy útil hasta para incubar huevos. Se usa el calor eléctrico que produce una bombilla. Esa bombilla la inventó Tomás Alba Edison, un cristiano practicante evangélico. De base, un hombre de iglesia. Aleluya, de culto y culto, de oración, de búsqueda de Dios este. Y este hombre, para hacer la bombilla esa, que conocimos, ya fue reemplazada por la iluminación LED y todo esto. Pero aquella bombilla que duró más de 100 años de vigencia. Más de 100 años. Mucho más. Esa bombilla es un filamento que ponen dentro y forrado con un... Bueno, eso es tan sencilla como se veía. ¿Sabe cuántos ensayos hizo este hombre? Hizo más de 1500 ensayos para producir la bombilla. ¿Sabe cómo se llama esa actitud para haber hecho ese invento? Perseverancia. Amén. Así todo. Los carros, los aviones, todo se hizo a base de un ciclo que lo llaman los que estudian las actividades humanas ensayo y error. Ensayo y error. En este momento, la industria farmacéutica está trabajando a toda marcha. Hay, sepan, en este momento, a esta hora, ahí donde usted está y donde yo estoy aquí, en este momento hay en los laboratorios cientos de científicos. Hombres procurando sacar la vacuna contra el COVID. Es una carrera contra el reloj, no solo por el avance del COVID, sino por lo que representa económicamente esa vacuna. Ustedes se imaginan si la vacuna fuera ya y fuera eficaz. Los cientos de millones de dólares o de euros que costaría venderla, la patentan y luego hay que, para poderla vender hay que patentarla y luego pues asegurar que el otro no la copie. Porque un laboratorio la pueden descomponer químicamente y replicarla. Por eso patentan los medicamentos, patentan todo. Se llenarían de millones, seguro se lo digo. Entonces están trabajando intensamente, horas y horas. Hay médicos allí, hay científicos, hay farmacéutas, hay químicos que están allí que ni tiempo de ir a la casa. Perseverantes. Hablemos de esa bendición porque el capítulo 18 de Luca nos habla del fruto de la perseverancia de una viuda. Pero antes de ello les quiero definir los términos porque siempre me gusta ir a ese diccionario que lo consulto con frecuencia. Un diccionario griego, griego, español. Por supuesto yo no hablo griego. Pero me gusta ver qué idea transmiten los términos. ¿Qué hay detrás de una palabra? Porque la Biblia dice que las palabras tienen un valor. Cuando yo expreso términos aquí, usted lo hace en cualquier siempre. En la comunicación diaria usted está expresando una idea, un valor, un concepto. Las palabras llevan eso. Y la palabra perseverancia tiene varias acepciones. Encontré estas. Viene del verbo meno. Meno, así. Meno. M-E-N-O. Meno. ¿Sabe qué quiere decir? Permanecer. Y ese término lo encontré en la segunda de Juan, versículo 9. Si ya estamos listos, hijos míos, puedes colaborar allá con la epístola segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Bueno, es en un solo versículo, un solo capítulo. El verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera. De ahí la perseverancia. En la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que ahí está perseverar. Gloria al Señor. Es nevo. Pero encontré también epimeno. Epimeno. Así. No epimenio. Epimeno. Este término quiere decir quedarse. Así de sencillo. Quedarse. O sea, no moverse de un lugar. Permanecer allí. Gloria al Señor. Y está en Romanos 6.1. Y por ahí en Hechos también lo encontré. Romanos 6.1. Aquí está la idea de esto. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Aquí está la palabra perseverar. ¿Sí? Epimeno. O sea, quedarse ahí quieto. Y transmite esa idea de no moverse. Y Pablo pregunta. ¿No nos moveremos del pecado porque la gracia es más abundante? La respuesta es no. Hay que moverse hacia la gracia. Alabados sea el Señor. También encontré ese término por allá en Hechos 13.43. Veámoslo. Hechos 13.43. Gloria al nombre del Señor. Y ustedes van haciéndose a la idea del término. Para que vean que está en plena vigencia. Y despedida la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, le estaban diciendo, quédense ahí. Permanezcan ahí. No se muevan de esa posición espiritual. Oiga, cuando uno entiende el sentido de los vocablos, es tan bueno. Oiga, como que se le abre un poquito el horizonte. Yo les aconsejo a los que no les gusta leer, siempre tenga un diccionario por allí. Secular. Y si es bíblico, mejor. Y uno va. Oiga, ¿y cómo aprende uno? Bendito sea el Señor. Ahí está. Esa hermosa palabra. Hechos 3.17.14. Un poquito más adelante. Hay otro vocablo que está allí. 17.14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar Isilas. Y Isilas y Timoteo se quedaron allí. Miren la idea. Aquí está Epimeno, que es quedarse. Allí enseñando la palabra. Permanecer en ese lugar. Ese es el sentido del término perseverancia. Pero hay otro. Miren, me encontré otros dos, más bien. Me encontré Parameno. Van tres con este. Nemeno, Epimeno, Parameno. Aleluya. Ese está en Santiago 1.25. Miren ustedes otro vocablo allí que va redondeando la idea de lo que es perseverar. Santiago 1.25. Aleluya. Ahí lo usa este apóstol Santiago, usa ese vocablo. Más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. Y persevera en ella. O sea, ahí mantiene. Este vocablo quiere decir continuar. O sea, en esa misma posición continúa. Y permanece en ella o persevera. Es que continúa. Que no se mueve de ahí. Alabado sea el Señor. Y hay una palabra perseverar. Y la última que anoté, hay otras allá. Como unas dos más. Pero encontré Prosmeno. 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 Esta idea, esta palabra contiene la idea de permanecer al lado de, al lado de. O sea, no abandonar a alguien. Estar siempre ahí. Esa es la idea de esta palabra. Prosmeno. Está en Marcos 8.2 y Hechos 11.23. Marcos 8.2. Alabado sea el Señor. Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Alabado sea el Señor. La idea que transmite Jesús aquí es de estar conmigo. O sea, están perseverantes a mi lado. No se quieren ir. Están allí en esa misma posición. Hace tres días. Y siento compasión porque están conmigo. Conmigo. Amén. Lo mismo lo dijo Jesús a sus discípulos. Les dijo, vosotros son los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, todos indican el sentido del término es permanecer, estar al lado. Amén. Quedarse. Gloria al nombre del Señor. Y el otro texto está en Hechos 11.23. Fíjense ustedes, Hechos 11.23, que está la palabra prosmeno. Aleluya. Hechos 11.23. Este, cuando llegó y vio la gracia, hablando de este varón de Dios que llegó allí a visitarnos, creo que fue Bernabé, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, estos vocablos, todos ellos indican perseverar, permanecer, estar al lado, mantenerse. Inclusive, hay otro vocablo que no lo escribí aquí, que lo recuerdo ahora haberlo leído allí, y significa estar de pie. O sea, mantener una posición de estabilidad allí, perseverar. Lo traigo, hermanos, como valor cristiano porque ustedes han observado en todas las iglesias la deserción. Entran por una puerta un buen número, pero salen por otra. Muchos. Oigan ustedes, si en todas las iglesias, incluyendo la donde yo he sido pastor, en los últimos 40 años he pastoreado 6 iglesias, yo he estado de un lado a otro. Oigan ustedes, si todas las personas que entran al templo, que hacen decisión de fe, que oyen la palabra, perseveraran, todos los años tendríamos que agrandar los templos. Porque, literalmente, son cientos y cientos de personas, yo diría miles, que hacen decisión por año. Ustedes, los hermanos peruanos, que gracias al Señor se conectan, y todos los que ven Betel, han podido ver esas multitudes, literalmente, que acuden allá, los sugieres, tienen que hacerse allá, al fondo, a esperar, todavía con barreras, hacen barreras humanas. Porque la gente es a correr al frente, ríos, literalmente. Cuando yo estoy en la plataforma y veo a esa multitud, me gozo. Pero también me pregunto, porque ve uno muchos adorando al Señor con una sinceridad, con una entrega absoluta. Pero también hay otros que corren con la multitud. Se suman a ella, pero uno nota en su actitud que están allí como folclóricamente. Si esas personas perseveraran en la fe de Dios, todos, el ciento por ciento, ¡aleluya! Si ha preguntado usted, hermano y hermana, que están ahí conectados ya, que son una cantidad, más de ochocientos ya hay. ¿Qué podría, qué hace que la gente salga? ¿Por qué no mantienen, por qué no perseveran un porcentaje? Yo les puedo decir con estadística, porque me gustan los números. ¿Qué les digo? Del cien por ciento que hagan decisión en una iglesia por año, vamos a suponer que en una iglesia levantan la mano, se hacen decisión de fe, algunos los bautizamos, van más hallacito, unos duran dos, tres meses, algunos menos, otros aguantan un poco más, hacen doctrina, luego los bautizamos, se incorporan a la iglesia, y algunos aguantan un añito, quizás menos, pasan de ahí, a durar penas. Pero, si usted encontrar en una iglesia, la estadística, cuántos se han convertido, cuántos años llevan, usted encuentra que no todos perseveran un cien por ciento. Hay por lo menos como un treinta o cuarenta por ciento de personas que no son capaces de perseverar. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en el estudio. Adorados al Señor. Entonces, mis hermanos, les quiero decir que la perseverancia proviene de Dios en el camino cristiano. He citado algunos ejemplos seculares, porque también en el mundo secular se da la perseverancia en el trabajo, como también hay quienes perseveran en el pecado. Y Señor, no se mueven de ahí. El término es neutro. O sea, perseverar no es solamente en la fe cristiana. Perseverar, por ejemplo, en un matrimonio, perseverar en determinado trabajo. Hay personas que toda la vida ejercieron una sola profesión. Un pastor en El Salvador me decía, yo vengo de profesión de herreros. Mi bisabuelo fue herrero, mi abuelo fue herrero, mi padre fue herrero. Dijo, él era capaz de hacer de un tornillo grande hacer un machete. Dijo, mi padre era tremendo. Él usaba el fuelle, todo esto. Y nunca tuvo otra profesión. Y yo aprendí eso. A poner en la candela y a punta de martillo y de yunque. Dijo, es capaz de transformar un tornillo, un hierro, en un machete, en un cuchillo y no hacer otra pieza. Esa fue su profesión por años, por décadas y generaciones. Eso ya va a perseverar en determinado oficio. Entonces, el caso es que la viuda esta, para entrar en materia aquí, es objeto de uso de Jesús como ejemplo, porque fue la perseverancia la que ablandó el corazón de ese hombre impío. Venía de continuo. Tenía un motivo para estar asistiendo a ese juzgado, a exigir, a pedir justicia. No exigirla, pedirla. Hasta que este hombre, de una manera, como le digo, como molesto ya, todos los días lo mismo, aquí está otra vez con la misma queja, me está agotando la paciencia, no la quiero ver más, dígale que pase. Le digo al portero y le hizo justicia. Eso se llama perseverar, hasta lograr el objetivo. Alabados al Señor. Ejemplos, cantidad en la Escritura hay, pero nuestro Dios es perseverante. Si no fuera por su perseverancia, en su amor por usted y por mí, ya no estaríamos. Si usted toma, por ejemplo, el Salmo 136, veamos unos dos versículos allí, para que ustedes vean. El Salmo 136, todos los versículos de ese Salmo están partidos en dos. Y la segunda parte de esos versículos dicen lo mismo. 136, 1, 2 y 3 por allí, a manera de ejemplo, veámoslo. Salmo 136. Alabada Jehová, porque Él es bueno. Y esta frase es la que se repite en todos los textos, porque para siempre es su misericordia. Alabados al Señor. Ahí está. Esa misericordia laxa, perseverante, tuvo de usted y de mí compasión. Sí, Señor. Si no hubiera sido por esa misericordia que fue laxa, que fue perseverante, yo no estaría hablándoles hoy a ustedes aquí, ni ustedes me estarían oyendo allá, porque todos ustedes, sin excepción, y conmigo hemos sido objeto de la misericordia de Dios, de la perseverancia divina en esa parte. Entonces, su permanencia, oígame bien, su misericordia. Pero también disfrutamos de esta bendición, que también es perseverante en Dios. Está en el Salmo, ya le digo, el 37, 24. Es la protección divina. Él persevera en guardarnos, en protegernos. No duerme el que nos guarda. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. A él la gloria. Aleluya. Ahí está. Él nos sostiene. No nos sostuvo, ni nos sostendrá. Nos sostiene. En un eterno presente. Aleluya. Qué bonito esto, hermano. Ver a un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira. Y precisamente grande en misericordia es porque su misericordia se extiende y se extiende y se vuelve y está a punto de llegar a un punto. Ya es decir, ya. Ya tuve perseverancia en misericordia. Ya está bien. El Salmo 73, 24. Ese Salmo también habla mucho de este atributo divino. Que es, oígame bien, su misericordia en la cual él persevera siempre. Salmo, me has guiado según tu consejo y después, aquí en la tierra nos guía, y después me recibirás en gloria. Aleluya. Ese es el motivo que nos ayuda a perseverar, a alcanzar la bendición, la gloria del Dios del cielo. Así que Dios es un ejemplo de perseverancia. Y los hijos, de hecho, nosotros somos imitadores en la medida en que podamos. Porque hay atributos morales de Dios que pasan al humano. Bueno, hay otros que son naturales que no los comparte con nadie. Pero en este caso, la perseverancia en su bondad y misericordia sí nos llega. Y la podemos platicar. Oígame bien también en el cumplimiento de sus promesas. ¿Se sabe que Dios persevera en ello? Vean, Jeremías 32.40. Jeremías, el profeta, hizo alusión a esta virtud, a esta bendición del Señor para con nosotros. Su perseverancia. 32.40 de Jeremías. Y haré con ellos pacto eterno. Oiga lo que Dios dice, pacto eterno. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Sea su nombre bendito. Aleluya. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aleluya. Dice, haré pacto con ellos. Me comprometo con ellos. Alabado sea el Señor. Ahora sí que tenemos, el hebreo dice, una firme ancla, un soporte maravilloso para perseverar. Hay motivos para ello. A los que están nuevos, que me escriben algunos, Dios los bendiga. Manténgase. Usted ya dio el primer paso. Esto es de largo aliento. La fe cristiana no es una fiebre pasajera, temporal. No lo ve así. No es, como dijo alguien, está de moda ser evangélico. Ese término no hay que aceptarlo. Porque no es una moda. No es una costumbre temporal. Las modas vienen y pasan. No, la fe cristiana viene para quedarse. Me dijo un anciano ya, muy enfermo, en Arauca. Lo visité. Enfermo él ya. Lo ganamos para Cristo hace más de 40 años. Me dijo con gozo. A pesar de estar muy quebrantado de salud ya por sus muchos años. Dijo, yo llegué al cristianismo para quedarme y para morir en él. Y me dio un abrazo fraterno. Como me gocé y me he gozado con personas así. Que hablan de esa perseverancia. Bendito el Señor del cielo. Es una bendición. Entonces, entremos en materia de más detalles. Evidencias de perseverancia en un cristiano. Como usted conoce. Usted lo es. Pero vamos a suponer que usted no conoce a una persona, sino recién. Llega alguien a la iglesia. Se trasladó de otra ciudad a trabajar allí. Busca la congregación. El pastor lo presenta. Usted se goza porque llegó una familia más, un creyente más. Va y le da el saludo. Usted le dice, Dios lo bendiga, hermano. Y él con ese gozo. Ya usted intuye que esa persona no es de ayer en el Evangelio. Lleva rato. De pronto en la confianza usted le pregunta, hermano, ¿cuánto hace que usted se convirtió en el Señor Jesucristo? ¡Aleluya! Esa pregunta sí que nos gusta que nos la hagan. Porque hablamos de aquella obra del Señor atrás. Y con base en los años que le diga, usted dice, aquí hay un cristiano perseverante. ¡Aleluya! Bien, ustedes, ¿cómo lo conoce usted? Primero, porque vamos a Colosenses 1, 21 al 23, donde hay unos principios que reflejan en un cristiano su perseverancia, su permanencia en Cristo. Colosenses 1, 21, 22 y 23. Bendito sea el Señor. Sigo saludando a los que siguen sumando. Dios los bendiga. Estamos hablando a ellos de la perseverancia. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Miren este versículo. Si en verdad permanecéis, o sea, está acondicionada ese presentarnos ante el Señor a esta gran verdad, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¡Ah, qué texto este glorioso! Si en verdad permanecéis firmes, anclados en la fe, entonces, sí os podrá presentar santos y sin mancha delante de Él. Sí permanecéis. Usted está acondicionado. Alabados al Señor. Entonces, cuando una persona dice, aleluya, el Señor me ha bendecido, como aquella dominicana que les cuento. Oiga, esta varona cuando pasó a cantar, canocita, ella, de más de 70 años, se adoraba al Señor con esa libertad, y yo dije, esta mujer no es de ayer en la vida cristiana. Tiene las marcas del cristianismo, su estilo, su vestimenta, su voz, su forma de adorar. No es de una persona tan de ayer. Cuando dijo, estoy adorándole porque Él me salvó cuando yo tenía 14 años, y tenía casi 80. Aleluya. Permaneció firme. Y supe que partió firme a la presencia del Señor. ¿Cómo me inspiran ese tipo de cristianos? He tenido la oportunidad de despedir a algunos en el lecho de muerte. Su hermano apretando la mía. Y con esa sonrisa, me espera. Aleluya. Mi padre espiritual fue un hombre perseverante. Pasó por muchísimas pruebas. Murió prematuramente de 56 años de un cáncer de próstata. Y yo tuve la bendición, el privilegio de despedirlo. Yo tenía 24 años de convertido cuando este hombre partió y en un hospital de Bogotá me tomó la mano porque me dijeron, su esposa, si quiere verlo vivo, venga hermano, él anhela verlo. Y yo fui. Lejos, la ciudad es grande. Pero llegué, estaba consciente, muy alta la temperatura, una fiebre muy intensa. Rojo su piel porque él era de tez blanca. Me tomó de la mano y me dijo, haga una oración. Así como yo hace 24 años, hace 19 que él murió. Me dijo, así como yo le entregué a usted, a Jesucristo. Dígale que venga a recoger mi alma. Estoy preparado para irme con él. No fui un presbítero de zona, no tuve una iglesia mayor de 50 miembros, pero tuve el gozo de ganarlo a usted y a otros más para Cristo. Siga fiel. Y me retó, me dijo, no me decepcione, manténgase en el camino. En otras palabras, persevere. Yo le di palabra de ánimo y le dije, voy a orar para que Dios lo sane porque usted está joven todavía. Dijo, no, yo siento que me voy y quiero irme. Anhelo estar en los brazos de mi maestro. Y se venían las lágrimas y miraba ese techo. Me esperan los brazos redentores de mi amado Salvador y eso me inspiró. Y empecé a orar, Señor, aquí está tu siervo, tú puedes sanarlo. De pronto me apretó duro en la mano y me sacudió y me interrumpió la oración. Le dijo, no, no haga esa oración. Dígale, no tema decirle al Señor que venga a buscarme. Anhelo su presencia. Por él, le dije, Señor, aquí está este varón. Si ya es el tiempo de él, si ya lo poco que había que hacer o lo que hizo, ya tú le determinaste, recógelo. Amén. Alabados al Señor. Me despedí de él, le apreté, le di un abrazo. Y yo iba saliendo de esa habitación y mis pies me pesaban. La puerta de la habitación me detuve y viré a verlo porque yo tenía conciencia que era la última vez que veía el rostro de este varón con vida sobre la tierra. Cuando yo me viré el 180 grados, ahí estaba su mirada sobre la mía. Me miró y me hizo así, que paró arriba. Fue muy duro. Pero hermanos, es lindo perseverar. Vivir para Dios vale la pena. No perseveres en el pecado, no vale la pena, amigo. ¿Para qué estar en la vida pecaminosa si un día hay que partir a darle cuentas al Dios del cielo? El cristiano perseverante se conoce por esa firmeza. También, óigame bien, se le conoce por el apego a la palabra de Dios. Ese vínculo que crea con este santo libro. Veamos Juan 8.31, creo que es. Juan 8.31. Vive Jesús. Cuando recuerdo episodios tan lindos, hermano, me conmuevo. Porque he visto y veo continuamente perseverantes, fieles. Juan 8.31. Gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él, a los judíos. Si vosotros permaneciéreis, oiga bien, en mi palabra, en esta, seréis verdaderamente mis discípulos. Una marca, una evidencia del cristiano perseverante que usted siempre le ve la Biblia consigo en el culto. El cristiano flojo, mediocre, nominal, llega deportivamente al culto. Usted lo ve con una franela deportiva, vestido de cualquier manera. ¿Sí? En algunos climas calientes por allá, algunos van hasta con un pantalón corto. Por supuesto no en nuestras iglesias, pero yo he visto iglesias donde aceptan que el creyente vaya mal en esa condición. No los doctrinan y les enseñan que para ir a presentarnos ante el Dios vivo y verdadero, nos debemos presentar de la mejor manera, por dentro y por fuera. ¿Van así? ¿No les ve usted Biblia? Muchos jóvenes, usted lo ve, que llegan sin Biblia, tranquilos. Cuando decimos, sacan del celular del bolsillo, si acaso, y lo buscan allí y ahí. Esas personas no tienen un apego a la palabra. Es muy probable que no perseveren en el tiempo. Es muy probable. El creyente perseverante se le ve un perfil de seriedad, de madurez en la vida cristiana. Porque está perseverando. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, permanecer es que estar ahí, como lo vimos etimológicamente al principio, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo verdadero está apegado a la palabra. La cita. No solo la carga bajo el brazo. La esgrime y habla de ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Una vez fuimos a un cerro llamado Monserrate, allá en Bogotá. Es un lugar de idolatría, pero es alto y se ve en la ciudad. Y yo fui con mis hijos, no a vivir allá, a ningún rito. Y fuimos con un pacto. No vamos a comprar ni siquiera un café allá arriba. Vamos, subimos en un funicular, regresamos. Y ya, solo que querían ver. Fuimos. Están pequeñitos ellos. Una sola vez fui, no volví más. Y en una placita pequeña frente a un templo había un joven. No sé qué consiguió. Con una Biblia abierta. En el Salmo 115. No tenía megáfono, ni tenía amplificación. Pero estaba este varón hablando con una vehemencia. Que yo dije, no lo puedo dejar solo. Había a una poca gente poniéndole cuidado. Y este varón señalaba esa catedral y decía, ahí están los ídolos, tienen ojos, más no ven. Boca tiene, más no hablan. Oídos tiene, más no oye. No hablan con su garganta. O sea, semejantes a ellos solo. Y con una inspiración. Y de pronto, yo no pude, hermano. Dije, amén, aleluya. Me quedó mirándome. Y me dijo, cristiano también. Dije, amén, para la gloria de Jesucristo. Aleluya. Es así, sí, varón. Amén. Y le apoyamos el culto. Aleluya. Tan bonito que es esas personas apegadas a la palabra. No solo en la vida personal, sino que la comparten. Ahí está. Esa es una evidencia. ¿Qué hay otra? Es una confianza maravillosa en Cristo. Esa palabra confianza. Es que siempre están anclados allí. Vean ustedes Hebreos 3, 6. Y luego el 14. Hebreos 3, 6. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno hablar de la perseverancia. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Oigan la condición. Si retenemos firme hasta el fin, esto, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está hablando de que Él es, amén, nosotros somos casa de Él, pero con una condición. Si retenemos. Retener es igual a perseverar. Es conservar, es mantener algo. Es no dejarlo escapar. Eso es perseverar. Bendito el nombre del Señor. Esta es la vida cristiana. Viene el versículo 14. Porque también en la vida secular se aplica esto. Ahora les explicaré un poco al respecto. ¿Qué dice? Versículo 14 de Hebreos 3. Ahí está. Porque somos hechos participantes de Cristo. Oiga otra vez la condición. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahí está el texto. Maravilloso. Alabados al Señor. Somos hechura suya. Somos sucio. Con tal. Con esa condición que retengamos firmes hasta el fin la confianza desde el principio. Los que me están oyendo que han tenido altibajos en su vida espiritual. Hermano, frene ya. La vida cristiana no es para estarla viviendo de una forma así como el libro de los jueces. De victoria en fracaso. De fracaso en reconciliación. De reconciliación en victoria. Y otra vez no. Ese ciclo que se dio en el libro de los jueces durante más de 300 años no puede darse a la vida cristiana. Usted encuentra que allí hubo opresión. Llanto y angustia. Reconocimiento. Reconciliación. Liberación. Pero una vez que hubo liberación volvió y se reiniciaba el ciclo. Otra vez idolatría. Otra vez opresión. Otra vez llanto, yugo, angustia. Otra vez reconciliación. No. La vida cristiana no es así, hermano. En esto es desde hasta. Ahí lo dicen en Hebreos 3.14. Desde el principio hasta el fin. Bendito el nombre del Señor. Eso. En la vida cristiana. En la vida secular. Jóvenes que me oyen, hermanos. Hay que perseverar en los proyectos de vida. Por ejemplo, establecer un hogar. Formar un matrimonio. Formar una familia. Demanda perseverancia. No son todos. Más de un 50% de los hombres y mujeres que se casan. No perseveran en el matrimonio. Por eso tenemos cantidad de divorciados y separados. Madres, solteras, por donde quiera. Porque no perseveraron en ese proyecto. En la parte secular también. Por ejemplo, tenemos muchas personas que estudiaron de cada cosa un poquito. Se volvieron viejos. Yo conozco personas que llevan, tienen más de 40 años y nunca se graduaron de nada. Porque enseñaron esto, esto no es lo mío, esto tampoco, esto tampoco. Y no perseveraron en nada de lo que iniciaron. Por eso no son muy estables. Yo les quiero decir a los jóvenes. Este es uno de los tantos consejos que yo incluyo en mis enseñanzas prematrimoniales que algunos me escriben ahí y me preguntan. Y yo le digo, observe con detalle a esa persona, él o ella. Es perseverante. Es estudioso, dedicado a sus labores académicas, universitarias, etc. Es trabajador continuo. ¿Qué posición ocupa ya en esa empresa? No, hermano, que él nunca ha pasado de ahí siempre. Porque si ha sido fiel y se ha mantenido, es posible que le den algún ascenso. De pronto le van dando una posición más destacada allí. Conozco un hermano guatemalteco en una ciudad de Estados Unidos. Cuando voy allá a ese país y a esa ciudad, él me transporta en su carro. Y él dice, yo desde que llegué me incluí en esta empresa. Y esta empresa siempre sabe cuándo son mis convenciones. Cuando pregunto en enero, me dicen, danos el calendario de tus actividades de iglesia. Y de una vez los agendan, desde ya tienes la libertad para tomarte esa semana de convención. Esa semana de convención juvenil. Y le digo, ¿y por qué? Yo digo, porque me conocen desde hace tiempo. Empecé como obrero raso, pero ya está en una posición bien bonita, bien destacada. ¿Por qué cree usted que llegó allá? Por su perseverancia en la fidelidad, en la honestidad, en la transparencia, en la laboriosidad, en el esfuerzo. Todos los valores que hemos visto reditúan, producen. Cuando usted ponga la mano en el alado, Jesús dijo, no mire para atrás. Es decir, no pierda de vista, persevere en el objetivo. Alabado sea el Señor. Ahora, eso, es también, esta virtud, este valor llamado perseverancia, es como hermano gemelo del esfuerzo. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo estudiamos? Porque es que se se unan así y se complementan. Aleluya. Y da resultados. Allí tenemos ese, bendito sea el Señor. Déjenme consultar ahora, porque no alcanzo a acabar del todo, pero vamos a ver esta, esta bendición. Los recursos para poder perseverar. Vamos a verlos, hasta donde me alcance los diez minuticos que me quedan, quizás menos. Tengo aquí, óigame bien, el primero es la búsqueda del rostro del Señor. Usted no puede perseverar, se lo digo, por este medio, a menos que usted lleve a cabo esto. Miren lo que dice, primero de Crónicas 16, 11. Luego iremos a Romanos. Libro primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Gloria al nombre del Señor. Buscad a Jehová y su poder. Pero luego, después de ese punto y coma, dice, Buscad su rostro como... Continuamente. Alabados al Señor. Continuamente. Si usted deja esta parte, hasta ahí llega su perseverancia. A un hombre descarriado yo le pregunté, ¿Cómo fue para usted perder al Señor? Me respondió secamente, sin tutubear. Me miró por un momento y me dijo, Pastor, dejé de orar. Ahí estuvo el fracaso. Él lo reconoce. Dejó, cortó. La disciplina de la oración diaria. Esas rodillas dobladas al pie de nuestra cama. El culto frecuente. Ahí dice, buscar el rostro del Señor, pero hacerlo continuamente. O sea, perseverantemente. Cuando se hace así, es que uno puede perseverar. Sin oración, es sencillamente imposible perseverar. Con solo conocimiento, con solo deseo, no es suficiente. Usted tiene, tiene. Esto no es optativo. Ni opcional. Es que toca. Hay cosas en la vida que son optativas. Por ejemplo, casarse. Si uno se quiere, se casa. Y si no, si usted no quiere casarse, pues ¿quién lo va a obligar? Usted puede perseverar así. Y si hay hermanos y hermanas que están ya solteros y dicen, no, yo no me caso, yo me muero así. Se vale también. Eso no tiene que ver en cierta manera con su salvación. Pero la oración sí tiene que ver con nuestra salvación. Porque es buscar el rostro del Señor y hacerlo continuamente. Vean Romanos 12, 12. Alabados el Señor. Romanos 12, 12. Alcanzaremos a ver este punto, dejaremos nosotros para mañana. Pero miren, gozosos en la esperanza. Ese es el consejo nuestro. Sufridos en la tribulación. Y si usted puede leer allá en voz alta en su Biblia, lea esta última frase. Constantes en la oración. Constantes es perseverante. Ahí, ahí. Pase lo que pase. Alabados el Señor en la oración. Eso es. Perseverar. Buscar el rostro del Señor. La búsqueda de su presencia es determinante. Y miren, está en Efesios 6, 8 también. Es que es una doctrina bíblica. La perseverancia es no solo un valor como cristiano, sino una doctrina. Es decir, una enseñanza. Efesios 6, 8. Miren ustedes en ese capítulo donde habla de la batalla que está en el espíritu. Oración. Es más, como más circunstancia, la súplica es más intensa. En todo tiempo, en el espíritu. Para que podáis tener victoria. Para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Que continuamente, porque el diablo es el diablo reprenda, él persevera, es insistente, es terco y obstinado. Y le dan salardos continuos a nuestra mente. Todo está diseñado para atacar, para atacar la mente del cristiano, para apartarlo de este camino. La vida cristiana es de batalla permanente, continuo. Alabados al Señor. Ahí está. En todo tiempo, ese es un recurso valiosísimo. Sin él, lo puse de primero. Ay, pastor, deme la fórmula. No se la puedo mandar en un frasquito. Se la estoy dando aquí en una, oígame bien, en la palabra del Señor. Esa es. Uno de los secretos. Uno. Hay otros. Veamos cuál. Oígame bien. Está en Oseas 12.6. Es la confianza continua en las promesas divinas. Oseas 12.6. Alabado sea el Señor. Oh, bendito su nombre maravilloso. Qué bueno tener aquí toda esta cantidad. Hay más de mil ya. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Oígame bien. Y en tu Dios confía siempre. Este término siempre es el equivalente a perseverancia, a mantenerse, a no moverse, a estar siempre allí. Todos estos términos son sinónimos. Y nos hablan de esa vida siempre, continuamente. Eso se llama perseverar. Hermanos, ¿qué lo hacemos? Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen ese tipo de vida. Y es así como perseveramos. Es así como nos mantenemos. Es así como nos conservamos para Dios. No hay de otra manera. Máxime en estos tiempos de tantísima obra diabólica. En todo aspecto. El enemigo ha descendido con gran ira. Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, perseveremos. Seamos fieles. Hagamos una oración para que Él nos ayude a perseverar. Si hay algún descargado en su familia. Alguien que se apartó y se desvió del camino. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. A que venga cuanto antes. Retome el ritmo. Y nunca más. Alabanzas al nombre del Señor. Vuelva atrás. El apóstol Pablo en Gánatas 5.1 dijo. Permaneced. O perseverad en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no tornéis otra vez al yugo de esclavitud. No volvemos. Jamás. No volveremos jamás. Viviremos para Dios siempre. Aleluya. Nuestro Padre Celestial. En esta tarde preciosa. Quiero agradecerte por permitirme compartir esta lección de tu palabra. Con estos más de mil hermanos y hermanas. Que solamente en estas dos plataformas están conectados. Gracias por este medio a través del cual. Nos ven y son motivados a la perseverancia. Gracias Señor. Porque tú eres un Dios perseverante en bendecirnos. No se acorta tu mano para hacerlo. Mira en esta tarde noche en Europa. En otros países de Sudamérica también ya está oscureciendo. Allí oh Dios te presento estos hermanos de Chile, de Argentina. Los de allá de Italia, de Suiza. De Irlanda, Señor de España donde nos han escrito. Todas estas vidas conmigo. Necesitamos perseverar. Danos esa fuerza, ese vigor, esa visión. Esa proyección oh Dios. Para que no perdamos esta hermosa bendición de la perseverancia. Señor te presento aquellas vidas que no han sido así. Que no han tenido esa firmeza. Que han descuidado la búsqueda de tu presencia y de tu rostro. No han sido continuos en ello. Por eso el enemigo tomó ventaja. Los asaltó en el camino. Les trajo la tentación y los impulsó a caer en ella. En esta tarde, que allí donde están los familiares sean instados. Esas vidas. Y que ingresen para quedarse. Nunca más volver. Oh Dios, al yugo de esclavitud donde antes estuvimos en otro tiempo. Como lo dice tu palabra. Guárdanos Señor y ayúdanos a serte fieles Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.